La segunda temporada de Goblin Slayer ya tiene fecha de estreno, además de un nuevo trailer. Vamos con todo lo que sabemos. Pero antes te recuerdo que en la cajita de los comentarios me puedes hacer cualquier sugerencia, como todos vosotros, de cualquier vídeo de anime, que lo haré y saldréis en el vídeo. Y ya de paso te anima a que te suscribas al canal para no perderte nada acerca del mundo del anime. Bien, vamos con toda la información de la segunda temporada de este maravilloso anime Goblin Slayer. Y es que para comenzar deciros la fecha de estreno. Y es que se estrenará la segunda temporada de Goblin Slayer en octubre de 2023. Por el momento no hay una fecha de estreno como tal, no hay un día exacto, pero bueno, a principios de octubre de 2023. La encargada de distribuir este anime será Crunchyroll. Este anime pertenecerá a la temporada de otoño de 2023. Por otra parte deciros que para el que no lo sepa que Goblin Slayer es una novela ligera que cuenta actualmente con 16 volúmenes publicados. De estos se han adaptado hasta el volumen 5. Aunque tenemos que tener en cuenta que los volúmenes 3 y 4 se han omitido por completo. Ya que la temporada 1 adaptó los dos primeros volúmenes mientras que la película adaptó el volumen 5. Eso es otra, es necesario que veáis la película antes de veros la temporada 2 del anime. Pero vamos, que en cualquier caso tiene pinta de que quedan muchas más temporadas por delante de Goblin Slayer. También nos han dejado un trailer el cual os voy a dejar el link en la descripción para que le echéis un vistacillo. 1 minuto y 41 segundos imperdibles de Goblin Slayer. Se os va a hacer la boca agua, ya os digo yo. Y bueno chavales, esta es toda la información que tengo acerca de la segunda temporada de Goblin Slayer. Si te ha servido, te ha gustado el vídeo, deja tu like que es muy importante. Suscríbete y no te pierdas nada de contenido. Y nos vemos en el siguiente.